Muchas gracias, presidenta. Señorías, vamos a ver que el Gobierno no cree en los empleados públicos. Y podemos decir esto porque llevan tres años sordos y ciegos ante las propuestas sindicales para hacer una ley de empleo público. Y sigue sorda y ciego después de que este Gobierno haya tenido que devolver al cajón el anteproyecto elaborado sin siquiera haberlo traído al Parlamento, tras aquel fracaso, tras aquel puñetazo en la mesa que dieron la totalidad de los sindicatos del sector público el 5 de noviembre. Y esta parálisis a la altura de la legislatura que llevamos nos hace temer lo peor, que esta ley no llegue a buen puerto. Euskadi necesita modernizar su Administración y adaptarla a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de los ciudadanos. Para ello, necesita también adaptar las condiciones en las que deben trabajar los que hacen posible esos servicios públicos. Todo nos hace pensar que el Gobierno de Urcullu va a perder también el tren de la modernidad en esta materia. El Endacari incluyó esta ley en el calendario legislativo que presentó al inicio de su mandato. Lo comprometió para el segundo semestre del 2014. Y se puede ser flexible con ese calendario. Podemos defender, además, que se intensifique el acuerdo con los afectados. Preferimos que este proyecto de ley llegue consensuado con los agentes sociales antes que tenga entrada en este Parlamento. Lo que no podemos aceptar es que aún los sindicatos, que aún los sindicatos, los mismos que forzaron la devolución del texto, los mismos a los que pidieron aportaciones, al día de hoy no tengan una respuesta. Llevan esperando desde el 5 de noviembre, la última vez que se reunió la mesa sectorial. Y en esa mesa se comprometieron a presentar un borrador de ese texto para primeros de diciembre. Por eso, arrancamos el periodo de sesiones como lo terminamos. Si en el último pleno de control, el 12 de diciembre, le pregunté al consejero en una interpelación por este asunto y la justificación de la ausencia de avances fue que solo había pasado un mes desde la mesa sectorial y no habían podido estudiar todas las alegaciones. ¿Cuál es la excusa el 5 de febrero? Le recuerdo al Gobierno que el Departamento tiene en su mano centenares de aportaciones sindicales desde el 5 de noviembre. El propio viceconsejero se comprometió a ofrecer una propuesta articulada del borrador antes del 5 de diciembre. Y hoy, 5 de febrero, todos seguimos esperando, los trabajadores, los representantes y quienes representamos a los ciudadanos que demandan servicios ágiles que deben prestar esos empleados. Como no sabemos la excusa, estamos convencidos de que el análisis que hicimos fue el correcto, que este Gobierno ha mostrado poca cintura y poca sensibilidad, porque no ha tenido en cuenta que esta ley debe regular una materia que afecta a decenas de miles de trabajadores públicos para adaptar sus funciones a las necesidades de los ciudadanos y que si habían pasado por alto contar con la colaboración de los representantes de los trabajadores al respecto, hoy no saben cómo encajar las propuestas sindicales o no quieren hacerlo. Este Gobierno se ha sentido muy cómodo con la ley básica estatal, tan cómodo que su proyecto original se limitó a transponer aquella norma. Este Gobierno, que tanto gusta de protestar por el abuso competencial que suele hacer el Ejecutivo central, se muestra sumisa ante lo que establece la norma nacional. En diciembre, cuando presenté la interpelación que da lugar a esta moción, expresé la profunda preocupación que tenemos los socialistas sobre la falta de ideas que vemos en este Gobierno para poner al día el conjunto de la Administración y hacerlo de la mano de quienes representan a más de 100.000 trabajadores. Hoy tenemos que lamentar que nuestras dudas se confirmen. Solo hay que mirar lo que está pasando en lugares tan sensibles como la sanidad o la seguridad. Los sindicatos confirman en todos los casos, como el que está pasando en ITB, que vamos a ver posteriormente, la falta de diálogo social. Diálogo social no es solo sentarse en una mesa para sacar unas fotos tras haber postergado dos años los acuerdos con los agentes sociales para emprender medidas en favor de empleo. Diálogo social es el que deben practicar todos los días los gobiernos si quieren que aquello que gestionan responda a las necesidades de los ciudadanos. Y es evidente que este Gobierno no tiene práctica en esta materia. Como venimos advirtiendo los socialistas, el Gobierno de Urcullu ha puesto en pie de guerra a todo el sector público y no es capaz de promover el diálogo social siquiera en el ámbito de su exclusiva competencia. No se recuerda tanta unidad sindical en Euskadi y ustedes han conseguido que haya sido posible para poner a todos los sindicatos frente a las intenciones de este Ejecutivo. No quiero entrar en este debate en otro compromiso incumplido por parte del Gobierno, el de elaborar el plan de empleo a medio plazo que garantice el relevo generacional en la Administración pública. De esto hablaremos en pocas semanas porque hemos presentado una nueva iniciativa para que se cumpla lo que la mayoría de esta Cámara decide por parte del Gobierno. Tampoco de los contenidos de esta ley de empleo público. Si llegara a remitirse este Parlamento sería cuando los grupos debamos pronunciarnos sobre los mismos. Lo que queremos es reclamar la previa, es decir, el diálogo. Y no queremos más excusas ni demoras. Quienes creemos en el empleo público, en los miles de trabajadores y sus derechos, en el trabajo de los médicos o ATS que nos atienden, en los herchainas que patrullan nuestras calles, en los maestros que educan a nuestros hijos, urgimos la elaboración de esta ley. Quienes creemos que esos trabajadores son los agentes imprescindibles para unos servicios públicos que son garantía de igualdad y cohesión social. Defendemos una regulación de las condiciones laborales que se adapten a lo que hoy demandan los ciudadanos. Y es evidente que el Gobierno de Urcullu no da muestras de creer en los trabajadores que deben prestar los servicios públicos. Hasta el día de hoy ni les contestan. Y ello es una muestra de poca convicción en los propios servicios públicos. Ante tantas dudas y tanta desconfianza, este Parlamento, que debe velar por la gestión eficaz de esos servicios, debe reclamar al Gobierno un calendario de negociación con los representantes de los trabajadores. Nosotros creemos que es importante y que esta ley consensuada llegue a esta Cámara antes de que finalice el actual periodo de sesiones. Es verdad que el Gobierno, en IREQI, ha actualizado ya su previsión. Ya no es finales del año pasado. Obviamente ya ha pasado. Ahora, su previsión es dentro del primer semestre de este año. Pero tan cierto como esto es que los sindicatos aún no han recibido ni siquiera sus alegaciones y que el Ejecutivo ha incumplido el plazo que se había autoimpuesto a sí mismo. Eso nos hace dudar de la voluntad real de este Ejecutivo. Y este Parlamento quiere ya fechas, plazos y compromisos para hacer realidad la actualización de las condiciones en las que decenas de miles de trabajadores garantizan los servicios públicos a los ciudadanos. Por ello, desde mi grupo parlamentario hemos presentado esta moción como consecuencia de interpelación efectuada ante este Pleno el 12 de diciembre de 2014, porque consideramos necesario que se elabore ese calendario de negociación del anteproyecto de ley de empleo público vasco y que se haga un diagnóstico también de la situación y, además, que se cumpla. Que esta vez se cumpla. Que la ley de empleo público vasco llegue a este Parlamento también consensuada con la representación sindical de los trabajadores en la mesa de función pública antes del 30 de junio del 2015, esto es, antes de que finalice el actual periodo de sesiones. Y así se cumplirá también el acuerdo que se adoptó dentro de esta Cámara el 13 de noviembre en el acuerdo monográfico sobre el empleo y la pobreza. Y agradezco el esfuerzo que ha realizado el grupo EH Bildu. No hemos podido presentar o estamos presentando en este momento la enmienda transaccional, porque este punto iba a ser el tercero y ha sido adelantado al segundo, pero está a punto de presentarse esa enmienda transaccional firmada por el Partido Socialista y el grupo EH Bildu, porque consideramos que es importante que se cumpla, que se elabore este calendario, que se cumpla de una vez y que la ley de empleo público en este segundo plazo que se da el actual Gobierno vasco se cumpla y venga dentro de este periodo de sesiones la ley de empleo público negociada y se presente antes del 30 de junio de 2015 en esta Cámara para que podamos estudiarla y presentar las enmiendas correspondientes. Nada más y muchas gracias. Gracias, presidenta. Señorías, acabo de censurar en mi primera intervención ante esta Cámara que esta ley no se ha presentado dentro del plazo marcado. Evidentemente, el Gobierno no ha cumplido con el plazo que él mismo se marcó de mandar a esta Cámara este proyecto de ley de empleo público antes de que terminara el segundo semestre del año pasado. Y, además, ya he manifestado en mi anterior intervención que el consejero de Administración Pública y Justicia, el señor Ercoreca, ha incumplido sus promesas manifestadas durante la interpelación que sobre la misma le hice el pleno del 12 de diciembre del 2014 y, además, ha incumplido los compromisos que se autoexigió dentro del calendario legislativo, como he dicho. El Gobierno debe demostrar de una vez que quiere llevar a cabo una negociación real, efectiva y verdadera en relación con ese anteproyecto de ley tal y como manifestó que quería hacer en el pleno del 12 de diciembre el consejero, el señor Ercoreca. Afirmaba también el consejero en aquella intervención que la negociación colectiva es obligada, porque así lo exige el artículo 37.1 del Estatuto del Empleado Público y porque era convicción personal del propio consejero. Y yo les digo, demuéstrenlo de una vez. Terminada la presentación de alegaciones, ya a primeros de diciembre, solo tenían que responder a esas alegaciones y avanzar en el proceso de negociación. Pues bien, estamos a 5 de febrero y todavía no han respondido a las alegaciones. Los sindicatos siguen esperando, como estaban esperando ya en mi intervención del 12 de diciembre. Dos meses más tarde, vuelvo a repetir, es que nada ha cambiado. No hay ni rastro de las contestaciones a las alegaciones. No ha habido ni una sola reunión más celebrada con posterioridad a la última del 5 de noviembre por parte de la Mesa General de Función Pública. ¿Que no hace falta un calendario de negociación, señor Orgozo? Por supuesto que sí, porque todo está parado. Manifesté en mi anterior intervención del 12 de diciembre que defender el diálogo no es invocarlo, es practicarlo. Y el consejero de Administración Pública y Justicia sigue sin avanzar en esa negociación hasta ahora inexistente. Desde el 11 de septiembre solo ha habido dos reuniones de la Mesa General de Función Pública. La del 11 de septiembre, donde se presenta el texto, y la del 5 de noviembre, donde se presentan alegaciones. Y a eso solo le han llamado negociación. Primero prometieron facilitar un borrador a primeros de diciembre, donde figuraban las alegaciones que se acepten y que se aceptarían incluidas en el texto del proyecto. Y no lo hicieron, justificándolo sobre la base de que había que realizar un estudio serio de todas las alegaciones presentadas. Pero tampoco ha cumplido con la segunda fecha que el propio consejero manifestó durante su intervención, que era contestar a las alegaciones y tener el borrador dentro del mes de enero. Y a ese paso tampoco va a cumplir el compromiso recogido dentro del calendario legislativo. Ya incumplió el del segundo semestre del año pasado, pero a este paso va a incumplir también el del primer semestre de este año. Y, por tanto, solo hasta ahora hay promesas, promesas y más promesas. La falta de negociación con la representación sindical en el proceso de elaboración del anteproyecto de ley de empleo público sigue siendo un clamor público. Y, lejos de palabras y promesas huecas, no dan pasos reales para avanzar en la verdadera negociación con los sindicatos. Somos conocedores que la elaboración del proyecto tiene sus correspondientes trámites de audiencia, que una negociación nunca es fácil, pero hay que realizarla, porque, además, es obligatorio realizarla, pero realizarla, además, de una forma real. Por ello, dado la gran importancia y trascendencia que tiene, creo que la enmienda transaccional que hoy se va a aprobar por la moción presentada es importante. Y sí que quiero manifestar esa importancia de ese calendario de negociación, porque se ve que está parado todo, ni se han contestado las alegaciones, ni se ha vuelto a dar otra fecha para la Mesa General de Función Pública, si es necesario ese calendario. Y que, además, se cumpla, que venga ese proyecto al Parlamento antes del 30 de junio de este año. Y solo quería matizar que en la enmienda transaccional hay un error en la fecha en la que se hizo el monográfico de paro y pobreza, que no fue el 13 de noviembre, fue el 7 de noviembre. Es un mero fallo de fecha, pero que se corregirá simplemente. Y agradecer al grupo EH Bildu su colaboración y que hayan firmado esta enmienda transaccional. Y también agradecer al Partido Popular, que ha manifestado ya que, aunque no ha firmado esta enmienda transaccional, votará a favor de la misma, porque está de acuerdo en la necesidad de la realización de ese calendario y que ese proyecto de ley de empleo público tiene que venir ya de una vez dentro de este primer semestre del año a esta Cámara. Nada más y muchas gracias.